La historia de amor que vivieron Isabel Pantoja y Máximo Valverde hace más de 40 años, cuando la cantante era menor de edad, se convertirá en un musical. El actor sevillano, de 72 años, conserva todavía aquel aire de galán con el que sedujo en su momento a Rocío Jurado y a las guapísimas Miss Mundo Amparo Muñoz y Rocío Martín, y no hace muchos años a la mismísima Ester Doña, hoy Marquesa de Griñón, a la que conoció en Málaga donde ella desfilaba como modelo. Isabel Pantoja fue un amor de juventud que él nunca ha olvidado y que ahora quiere llevar a escena con el título Mi querida Maribel. Se trata de un musical que tendrá a Eva Santa María en el papel de Isabel Pantoja, y la historia será respetuosa con la tonadillera, de la que Máximo ha sido siempre defensor en los peores momentos de la vida de Isabel. La obra ya está casi terminada y Máximo espera estrenarla en 2018, cuando acabe de representar con ganas de reír, una función que lleva siete años en escena con mucho éxito. Mi querida Maribel es una historia sobre mi relación con Isabel pero no diré qué pasó entre nosotros, ese es el morbo y el misterio de la obra, explica Máximo a Informalia. Máximo ha tratado de hablar con Pantoja en varias ocasiones para explicarle el proyecto pero el encuentro ha sido imposible. Lo intenté contactando con su hermano Agustín pero fue inútil. Con periodistas amigos suyos, con Celeste, una señora que siempre está con ella, con su mánager. Y como resultaba imposible, me fui a su concierto en Murcia, saqué la entrada y después me acerqué al camerino, le llevaba un regalo, pero me impidieron verla. Fue bastante desagradable y con muy malas maneras. No lo entiendo. Desde que salió de prisión, Isabel ha perdido el contacto con todo el mundo y no quiere ver a nadie de los que trataba antes. De todas formas, yo hace mucho tiempo que no la veía. Pero cuando tenga terminada la obra, le mandaré una copia, no puede molestarse con lo que lea, siempre he estado de su parte. Sin embargo, el morbo está servido. Nunca se ha sabido la verdad de esa relación entre una Maribel que aspiraba a la fama como fuera y un atractivo galán que quería ser torero y hasta llegó a tomar la alternativa. Pronto lo sabremos y hasta con música.